¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal en el que vamos a hablar sobre la verdadera historia que hubo detrás del fichaje de Alfredo Di Stéfano por parte del Real Madrid. Ya sabéis que es una historia que han utilizado bastante desde el FC Barcelona, tanto aficionados como aparato propagandístico de los medios de comunicación, para hacer ver que el régimen franquista de la época intervino para que el jugador no recalase en el FC Barcelona y terminase en el Real Madrid. Hay muchas medias verdades y otras mentiras directamente que vamos a pasar a desmontar con este vídeo. Pero eso sí, antes de comenzar, dejadme darle la bienvenida a un nuevo miembro premium en el canal. Su nombre es Los Galácticos. Muchas gracias amigo por haberte hecho miembro premium del canal. Gracias por apoyarme con esa membresía y ayudar a que el canal siga creciendo y yo pueda seguir mejorando el contenido que os ofrezco. Recuerda que tú, que estás ahí al otro lado de la pantalla, puedes hacerte miembro premium del canal dándole al botoncito de unirse que tenemos debajo del reproductor. Y ahora sí chicos, vamos a arrancar con este vídeo, iniciando con un poquito de contexto sobre Alfredo Di Stéfano. El 4 de julio de 1926, Alfredo Di Stéfano nace en Buenos Aires y fue hijo de futbolista. Muy pronto pasó a integrar las categorías inferiores del club River Plate, donde debutaría con el primer equipo en 1945 a la edad de 17 años. En 1946, una temporada después, se marcha cedido al club de Huracán, donde termina de explotar para regresar al año siguiente a River Plate en 1947, proclamándose campeón de la liga y anotando 27 tantos. Un año después, en 1948, en noviembre, los jugadores argentinos se declaran en huelga y Alfredo Di Stéfano, junto a algo más de 50 futbolistas, se marchan a Colombia a disputar un nuevo campeonato emergente que estaba creciendo al margen de la FIFA. Alfredo Di Stéfano terminaría enrolándose en las filas de millonarios de Bogotá. A la FIFA no le sentó muy bien la creación de este campeonato, por lo que expulsó a la Federación Colombiana de Fútbol de sus organismos y prohibió al resto de clubes que estaban bajo el paraguas de la UEFA disputar partidos amistosos con los equipos colombianos. Ahora vamos a ir a una parte de la historia que es la que se suele obviar normalmente por parte de quien cuenta todo esto, y es que en 1951, y nos vamos a ir a la página de FootballGate, se produce el Pacto de Lima, dos temporadas después de que explotase esa huelga en el fútbol argentino. La FIFA reaccionó expulsando a Colombia, como habíamos comentado anteriormente, pero tres años más tarde, en 1951, se llegó a una resolución del conflicto entre la Federación Colombiana y la FIFA, llamado el Pacto de Lima. El acuerdo estipulaba que los jugadores que se habían fugado, entre comillas, seguirían siendo propiedad del correspondiente club colombiano donde jugaban hasta el término del contrato en curso, fecha a la cual la propiedad del jugador regresaría a su club de origen. Esto es muy importante porque Alfredo Di Stefano tenía contrato con el Club de Millonarios de Bogotá, y cuando terminase ese contrato tenía que volver a River Plate, los derechos federativos del jugador. Con esa parte resuelta, los clubes colombianos ya podían jugar a amistosos exteriores fuera de Colombia. Eso permitió a Millonarios hacer una gira por Europa en marzo de 1952, que incluyó su presencia en los actos principales del 50 aniversario del Real Madrid. Jugaría en un triangular entre el Madrid, el Norcopin noruego y Millonarios. Ese triangular lo ganó Millonarios y Di Stefano deslumbró con su juego. En ese momento, el jugador argentino pertenecía al club colombiano hasta el 15 de octubre de 1954. Este dato es muy importante que os lo guardéis. Y con el compromiso de retornar a River Plate a partir del 1 de enero de 1955. Vamos a hablar por qué el FC Barcelona se lanzó a fichar a Alfredo Di Stefano, porque en el FC Barcelona jugaba un jugador, que también hemos hablado de él en el canal, como era Ladislao Kubala. En septiembre de 1952, Kubala sufre una importante enfermedad pulmonar, una tuberculosis, y los pronósticos son muy pesimistas, y los médicos le declaran no apto para el deporte. Se teme un final precipitado de la carrera de este legendario futbolista del FC Barcelona. Con esto, el FC Barcelona se lanza a por el fichaje de Alfredo Di Stefano, pero el FC Barcelona comete el error de irse a negociar y a fichar al jugador a River Plate, no a Millonarios. ¿Qué ocurre aquí? Que esto, el que el FC Barcelona cerrase el fichaje de Alfredo Di Stefano con River Plate, provoca que el club de Millonarios eleve una queja ante la FIFA. Mientras tanto, Millonarios, conocedor de la operación, había denunciado la maniobra del Barça. El presidente del club colombiano, que era hombre de alto vuelo en el fútbol internacional, tenía además razón. Di Stefano pertenecía a Millonarios hasta el final de 1954. Solo a partir de enero del 55 volvería a ser propiedad de River. Los derechos que había comprado el Barça, de facto, no podrían entrar en vigor hasta esa fecha. La FIFA, que seguía pendiente del litigio por Kubala, advirtió a la Federación Española de que Di Stefano no podía jugar en el FC Barcelona. Luego, por el camino, el FC Barcelona fue cometiendo distintos errores de maniobras en la operación, hasta el punto de que, pues bueno, se fueron ya finalmente a negociar con el club Millonarios de Bogotá y no quisieron pagar los derechos federativos que tenía el club colombiano. Eran una cifra de 27.000 dólares, como estáis viendo aquí. El 7 de agosto de 1953 regresa Martí Carreto, de Colombia, sin resolver el caso de Di Stefano. Si el entonces presidente del Barça hubiese pagado los 27.000 dólares que reclamaba Millonarios, Di Stefano habría sido jugador del Barcelona. Punto y final del asunto. Ese fue uno de los primeros errores que cometió. Después, el 9 de agosto, Samitier, presidente del Barça, abandona. No, perdón, el director deportivo del Barça abandona y deja todo este asunto de Di Stefano en el aire. Poco después, en julio de 1953, Millonarios contactó con el Real Madrid, tras no encontrar un acuerdo con el Barça. Habla con el Madrid, con quien mantiene muy buenas relaciones después de ese triangular disputado en Madrid. Y a instancias de Álvaro Bustamante, vicepresidente que iba más allá de Bernabéu, el Madrid decide comprar a Di Stefano a Millonarios por esos 27.000 dólares que le habían reclamado anteriormente al FC Barcelona. Raimundo Saporta viajaría a Bogotá para hacer entrega del dinero. Entonces, ahora la situación que tenemos es que el FC Barcelona tiene los derechos de Alfredo Di Stefano, que eran de River Plate, pero que solo eran de River Plate a partir del 1 de enero de 1955, y el Real Madrid había adquirido los derechos del jugador Alfredo Di Stefano a su club que tenía la propiedad, que era Millonarios. Vamos a ver cómo siguieron desarrollándose todos estos hechos. La ficha de Di Stefano y la intervención de la FIFA en agosto de 1953. La Federación Española, ante la cercanía del final del plazo para inscribir jugadores extranjeros para la temporada 53-54, se dirigió a la FIFA. En su respuesta, el máximo organismo futbolístico mundial decretó que Alfredo Di Stefano no podrá jugar por ningún club español, mientras su situación ante esta federación internacional no quede absolutamente aclarada. Por lo tanto, Madrid y Barcelona debían ponerse de acuerdo para, contado con el beniplácito de la FIFA, buscar una salida al futuro de Di Stefano. La directiva del FC Barcelona hizo una última tentativa. El 26 de agosto, el vicepresidente Narciso de Carreras se reunió con Alfredo Senior, presidente de Millonarios de Bogotá. Fue Carreras y no Martí quien acudió a esta reunión por las malas relaciones que existían entre ambos clubes. El presidente de Millonarios confirmó al vicepresidente del Barça que todo estaba cerrado a favor del Real Madrid. Y Narciso de Carreras llegaba tarde para enderezar el rumbo equivocado tomado por su presidente. Por el camino, se fueron produciendo más errores de bulto del FC Barcelona porque intentaron, en un modo desesperado, traspasar Alfredo Di Stefano a la Juventus de Turín con el consiguiente enfadón del jugador. Y también, finalmente, que esto ya es de ser muy, muy cutres, le pidieron a River Plate la devolución del dinero por los derechos federativos de Alfredo Di Stefano. La FIFA finalmente intervino de nuevo con, pues bueno, un acuerdo salomónico, ¿no? Y decreto que Alfredo Di Stefano debería disputar las próximas cuatro temporadas alternándose entre Real Madrid y FC Barcelona. Di Stefano jugaría para el Madrid durante las temporadas 53-54 y 55-56 y para el Barça en la 54-55 y 56-57. Cumplías estas cuatro temporadas, ambos equipos deberían ponerse de acuerdo sobre el futuro del jugador en España. Efectivamente, Di Stefano no podía empezar a jugar con el Barça antes del 1 de enero de 1955, lo que significaba que el argentino debía jugar la primera temporada y la mitad de la segunda con los blancos y a partir del 1 de enero con los azulgranas. Para contentar a todos, el mediador FIFA decidió cortar la manzana en dos. Di Stefano iría alternándose en esas temporadas que hemos comentado anteriormente. Y aquí tenéis el acuerdo que firmaron Real Madrid y FC Barcelona en la época. Esto va todavía más allá porque Di Stefano debutaría el 23 de septiembre de 1953 con el Real Madrid en un partido frente al Nancy. Los blancos perderían el partido por 2-4 en Chamartín y el 27 de septiembre Di Stefano disputaría su primer partido en Liga con los blancos. En ese momento, el argentino sigue siendo jugador del Real Madrid y el Barcelona. En julio de 1954, según el acuerdo firmado por ambos presidentes y la FIFA, debería pasar a defender la camiseta del FC Barcelona. Pero, ¿qué ocurrió durante todo este tiempo? El FC Barcelona terminaría renunciando a Alfredo Di Stefano en octubre de 1953. Y vamos a explicar los motivos. Di Stefano, que había estado varios meses parado con el FC Barcelona, tuvo un debut muy discreto con el Real Madrid. Como podéis ver aquí, llevaba varios meses sin jugar en competición y había engordado varios kilos. Y el Madrid no había logrado grandes resultados en el inicio de la temporada. Y el Barça era líder del campeonato. En paralelo, la estrella del FC Barcelona y legendario jugador cubala se había recuperado contra todo pronóstico de su enfermedad meses antes y volvía a ser el líder del equipo y mejor jugador europeo. El equipo catalán era el vigente campeón de la Liga y de la Copa del Generalísimo. Y desde el club culé, diferentes informes desaconsejaban el fichaje del argentino Alfredo Di Stefano. Además, económicamente, el club azulgrana estaba pendiente de una posible recalificación de los terrenos que, con la ayuda de Franco, salió adelante por parte del gobierno español de la época para la construcción de su nuevo estadio, planeado para marzo de 1954. Es entonces, el 14 de octubre y tras cinco jornadas de Liga, cuando el Barça renuncia a todos los derechos de Alfredo Di Stefano, siempre y cuando obtenga del Madrid una compensación económica por todos los gastos relacionados con el fichaje del argentino. Agustín Montal y Alberto Malquer manifestaron que el Barcelona era demasiado importante como para compartir un jugador con un club rival y negociaron en Madrid con Santiago Bernabéu la solución final del caso. El acuerdo final por Alfredo Di Stefano se firmaría el 23 de octubre de 1953 y el Real Madrid pagó el doble de lo que el club culé había abonado en su momento a River Plate por el traspaso del argentino. Es decir, el FC Barcelona arrancó esa temporada consiguiendo muy buenos resultados, el Real Madrid eran más discretos y Alfredo Di Stefano tenía algo de sobrepeso y paralelamente Kubala, el que era el gran valedor, el artífice de los grandes resultados de los últimos años del FC Barcelona, se había recuperado contra todo pronóstico de esa enfermedad. Es en ese momento en el que el FC Barcelona decide venderle al Real Madrid los derechos federativos que tenía de Alfredo Di Stefano. Vamos a ver también por qué sobre esto hubo muchísimos y ha habido muchísimos falsos mitos y también mentiras con imágenes, porque siempre se ha hablado de que Alfredo Di Stefano jugó con el FC Barcelona y eso es totalmente falso, no jugó ningún partido oficial con el FC Barcelona. Lo que sí que llegó a jugar con la camiseta del FC Barcelona fue torneos, partidos amistosos, homenajes a distintos jugadores. Era algo bastante más corriente en la época, aquí estáis viendo esa imagen de Di Stefano con la camiseta del FC Barcelona, en este caso, perdón, hay luego imágenes aquí del Mallorca y arriba del FC Barcelona, pero también vamos a ver cómo Kubala también jugó un partido amistoso con el Real Madrid. Se hacía, pues bueno, aquí tenéis a Di Stefano, Molouni, Oliva, vestido con la camiseta del Atlético de Madrid. Fijaos, Di Stefano también con la camiseta del Real Madrid. Ahí teníamos arriba, antes os comentaba, a Kubala con la camiseta del Real Madrid. Era algo bastante normal en la época, aquí vais viendo también este, si no me equivoco, este Spuska también, aquí tenemos a los tres con la camiseta del Barça y suelen ser fotos que se suelen utilizar siempre para intentar hacer creer a la gente que Di Stefano jugó con el FC Barcelona y fue el régimen franquista quien intervino para que Di Stefano terminase recalando en las filas del Real Madrid. Esta foto de aquí se sacó en un reportaje en los meses previos en los que Alfredo Di Stefano no podía disputar partidos oficiales con el FC Barcelona. Como podéis ver, aquí tenéis a Di Stefano con distintas equipaciones en la época, evidentemente, pues bueno, era algo que era muy habitual en aquellos tiempos. En el fútbol actual sería algo realmente impensable. Y bueno, pues chicos, aquí tenéis este vídeo que viene a desmontar toda esa leyenda negra que ha existido en torno al fichaje de Alfredo Di Stefano por parte del Real Madrid. Espero que el vídeo os haya resultado interesante. Ya sabéis, si ha sido así, dadle un buen me gusta. Me gustaría leer en vuestros comentarios, en los comentarios, vuestra opinión acerca de esta historia que hubo en torno a este fichaje histórico del Real Madrid que transformó por completo la historia del club y que lo llevó a la siguiente dimensión y gracias en parte a Alfredo Di Stefano, a Puskas, a Gento, a esos grandísimos jugadores que empezaron a fichar por el Real Madrid. El club es lo que es hoy en día. Así que chicos, me gustaría conocer vuestra opinión. Os dejo por aquí más vídeos, más directos sobre la actualidad del Real Madrid y sobre esta pedazo de serie que estamos haciendo desmontando las grandes mentiras del barcelonismo y todos esos grandes escándalos. Nos vemos muy pronto en nuevos vídeos, en nuevos directos. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.